Las sugerencias del Che. Con la creación de carreteras y caminos se conecta México de norte a sur. Este plan agrupa alrededor de 500 obras que representan una inversión de 226.636 millones de pesos, traducidos en más de 8 mil kilómetros de vía. Algo así como la distancia de Chetumal en Quintana Roo hasta Alaska. Estas obras se dividen en cuatro rubros. Caminos de mano de obra, carreteras federales, caminos rurales y autopistas. En lo que respecta a los caminos de mano de obra, en esta administración se espera construir 417 vías, de las cuales 254 ya han sido concluidas. Con la entrega de recursos a las localidades, en estos 10 estados se fortalece su interconexión, gracias al trabajo de mujeres y hombres que participan en la pavimentación de caminos que benefician a sus comunidades. En este esfuerzo por conectar a México también se encuentran las carreteras federales, aquellas que son libres de peaje. En este rubro se tiene contemplada la implementación de 51 obras. Por el momento ya se puede circular por 37 de ellas, como en el sur con la carretera de Las Chuapas o Cozopautla, que conecta Chiapas, Veracruz y Tabasco. O en la zona centro, en Hidalgo, la carretera del Real del Monte a Huasta, que ahorra hasta una hora del trayecto y que estará lista para agosto de 2024. Y en el norte, la carretera de Osuluama a Tampico, que agiliza la conectividad de la huasteca-veracruzana con Tamaulipas. A la vez, se construyen 30 autopistas en el país, que suponen 1.164 kilómetros de vías, que en otros sexenios habían quedado tiradas y que hoy se renuevan. Pero no solo se hacen estas grandes obras, también se atienden los caminos rurales, con 53 obras en este rubro, de las cuales 49 ya están listas y que modernizan trayectos en regiones altamente marginalizadas, como en la montaña de Guerrero. Todas estas obras son unas obras que tienen un enfoque social, como nos lo ha indicado el presidente, reducen el tiempo de traslado de las personas, mejoran oportunidades para todos desde el norte y hasta el sur del país. Mañanera 360.